Amigos, 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 la que lo remil parió, comenzamos, retomamos nada más y nada menos después de varios días de unos videos muy tops, muchísimas gracias por el aguante y la cantidad de likes que le vienen dando duro, durísimo, durísimo de verdad, muchísimas gracias, los invito también en este video a hacer lo mismo, a romper el botón de like, suscribirse y activar la campana de notificaciones que es completamente gratuito, tenemos final de Copa América tenemos final de Copa Sudamericana como dice dentro del juego y tenemos mucho miedo de fracasar otra vez en la final yo no sé ustedes, pero yo este partido lo voy a jugar con una presión absoluta, venimos acá, miren, ya hay mercado de fichajes ni bien termine esta Copa América, miradlo a Isco, se fue a la Juventus con Cristiano Ronaldo, habrá sido él el que lo invitó a irse, no sé miren, venimos acá, final de Copa América, terminamos esta Copa América y nos vamos corriendo independiente a meter incorporaciones juveniles de todo tipo, final de Copa América, venimos el tercero Uruguay, bien, bien, bien espero que hayan llenado la parte de ustedes porque últimamente, al menos lo que yo vi, amigos uruguayos no se enojen conmigo, no llenaron la parte que les dieron, no sé si habrán faltado hinchas de Peñarol o de Nacional lo dirán ustedes en los comentarios y las semifinales estuvieron acá ganamos con muy poco, un partido muy peleado frente a Uruguay y estamos en la final, el plantel para jugar la final será el mismo con el que venimos jugando Agüero, Dybala, Di María Messi, yo creo, yo creo, lo sentí por ahí, te sabéis decirlo, lo sentí por ahí Dybala va a ir para la banda, tenemos un banco de suplente bien, Andrada ha tenido una muy buena actuación ustedes me han dicho, se va a probarlo, Andrada en lugar de Armani, y no digo que Armani sea malo, ni en pedo pero Andrada ha tenido unas actuaciones frente a Uruguay y el pistolero Suárez que siento que me han empujado a esta final atención con Neymar, ahí Talisky y Firmino que vienen como goleadores llegó el momento, estoy re cagado llegó el momento, jugar partido acá, la que lo remilparió ¿por qué lo ponen ahí el de local hermano? ¿por qué el de local? yo creo que ahí, vamos a salir ahí mira la Talisca, la garza Talisca vamos a jugar, como siempre, dificultad ultimate te pido por favor, te pido por favor ojo con el capitán, es el capitán de Brasil, Casemiro atención, vamos Paulo, eh vamos Paulito, es la época, el momento de consagrarse hermano lo vi al Q por allá atrás vamos muchachos, vamos Pío por favor, final de Copa América Odromo, son locales, o sea, básicamente son locales vamos Leo, por favor, Leo estoy cagado, tiene que ser nuestra nos han choreado hace poquito mira lo que es, mira lo que son mira ese Talisca, ese Talisca, con la 94 Talisca ese debe ser Bernardo o Artur, Fabinho, Telles hay que ganar, vamos, eh, que mano, que mano mano de poco no termina el partido nada, acá no hay amigos viejo, eh espere, espere, tranquilo, tranquilo tranquilo que un Mati Enzo, pará, 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 pará tranquilo, tranquilo, firme, tranquilo, tranquilo, firme ahora si estoy listo, ahora si, vamos team bien fideo, bien fideito me gusta paulo, 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 paulo sopita hay que tomar, paulito apuran, 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 apuran a los brasileros tienen un ritmo interesante una presión interesante, miren como vienen pero tenemos fe, que no lo tire miren la garza Talisca pero quien es, boludo quien es, boludo boludo de pedo, de pedo, de pedo cuando ataca Brasil mamita Cora, eh mamita Cora, ahí me siento medio tranquilo, tranquilo, ahí, ahí un poquito más de tiro bien Leo, vamos, vamos, vamos paulo, paulo no desaparezca paulo, eh juega y argentino bien, tractor tractor bien, tractor nuestro, vivo, vivo vamos, vamos, vamos 29 minutos 29 minutos se puede argentina estamos bien no puede ser Me quedo apretado Te juro por mi vieja Que me había quedado apretado Me había quedado apretado ¿Sabes como lo grito, no? Como brasileño Me había quedado apretado, che Cabeza, viejo Mucha cabeza, eh Vamos, 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 vamos Bien, lo merecíamos Lo merecíamos en la jugada del Kun Que le rompimos el palo A no desconcentrarnos Se está viniendo Se está bien Se está bien Bien, 45 minutos Gran gol de Pablo Tellez Que La está buscando todavía Me gusta, bien Pablito Pero pensé que era nuestra La que lo remil parió Atención acá, eh Atención acá, muchachos, eh La que lo parió La que lo parió Dale, paredes, por favor Atención, hermano, ahí Como cortito Dos minutos Dos minutos y revolveamos Se termina Bien Bien Vamos, vamos, muchachos Muchachos 45 minutos más Estos mismos once Estos mismos amarillitos Nos chorearon la otra vez Eh Merecíamos ser campeones Y no fuimos Estamos a 45 minutos De levantar la copa De tener la gloria Depende de ustedes Quedar en la historia o no Sigamos corriendo Y metiendo como hasta ahora Les pido, por favor Cabeza Mucha cabeza Compromiso con sus amigos Compromiso con sus compañeros Y vamos, Argentina, viejo Vamos, Tim A tener mucho la pelota Si Brasil no la tiene No nos puede hacer daño Vamos Bien acá Brasil, mirá Si sigo tocando la pelota Vas a ver como me vienen A presionar enseguida Mirá, eh Pimba para acá Pimba para acá Pimba para acá Amagamos Bien, tractor Bien, 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 tractor Bien ahí Vamos Taglia La que metiste, Taglia Uh Bien, Cusito Bien 60 minutos Termine los jueces Bien, Argentina Estamos teniendo una tenencia de pelota Si juego así FUT Champions Soy top 100 La concha, la lora ¿Para qué lo digo? 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 Tranquilo Bien, bien, bien Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vamos a meter unos cambios Tranquilo Cabeza, viejo Vamos a meter cambios Lochenzo tiene que salir Tiene amarilla No quiero quilombo Va a entrar Palacios Lautaro Mantra, vamos a meter Lautaro por Di María Di María Messi a la banda Y Agüero de enganche Vamos ahí Vamos ahí, team Solidaridad del cunquero, eh No quiero entrar, viejo Estamos jugando bien Estamos jugando con mucho criterio Merecemos el segundo, eh Me hacen 2 a 1 La concha de la lora No tengo que salir con el central Bien, Foy Bien, Foy Tomá, Neymar Chupálo un ratito Vení Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tenencia, viejo Paredes ¿Quién fue el Toro? Toro, ¿cómo le vas a pegar así? Toro, querido Si ven este partido de Barcelona Toro Lo van a pensar dos veces Torito ¡Qué jugada! ¡Termine los jueces! Yo, si el chabón va Tranquilo Yo lo espero, eh Yo no te voy a tocar una pausa Ni nada Addison Tomate el tiempo que quieras, hermano Siga pasando Sigan pasando los minutos Entró Gabote Atención Yo no voy a tocar nada 9 por 9 Dale, por favor No era momento Hacer eso ¡Toro! Bien bajado Y otro más Ay, la puta que me parió No lo tire Ay, la concha de mal No lo tire, por favor ¡Terminero, campeones! ¡Campeones! ¡Vamos, Argentina! ¡Leo, te lo merecía Por lo huevo que tenés! ¡Mostrame el enano! ¡Mostrame el enano! ¡Mamada! ¡Leo es campeón! ¡Leo es campeón! ¡Claro, Kun! ¡Claro, Kun! ¿Qué van a decir ahora de vos, Kun? ¿Qué van a decir ahora de vos, Kun? Que te vienen a comparar Con cada mamarracho, Kun ¡Claro, Leo! No lo podés creer ¡Llorá, Leo! ¡Llorá, abrazame! ¡Vamos, muchachos! ¡Somos campeones! ¡Te pido, por favor! Todos ustedes, muchachos Hicimos historia ¡Festejemos! ¡Miralo a Leo! ¡Levantar la copa! ¡No la puedo creer! ¡Una copa que no es de torneo europeo! ¡Chupada, bien chupada! ¡Nano, te merecías la copa de Brasil! ¡La del 2014, enano, gula, gula! ¡Te la merecías! ¡Levantala! ¡Te pido, por favor, Leo! ¡Es nuestra, es nuestra, Leo! ¡Es nuestra, Leo! ¡Es nuestra, Leo! ¡Yo levanto esta! ¡Que, que! ¡A ver! ¡Esta vale más! ¡Pero, pero! ¡Quiero levantar algo! ¡Quiero levantar algo, hermano! ¡Bien leíto! ¡Bien leíto de mi corazón! ¡Deseo de todo corazón, leíto! ¡Que esto se materialice en la vida real en algún momento! ¡Lo merecés más que nadie! ¡Porque sos el mejor jugador de la historia, sin ningún tipo de duda! ¡Mirá las chamuchas! ¡Que se lo merecen! ¡Todo el plantel se lo merece! ¡Con una convocatoria muy polémica! Chicos, les quiero decir algo Va a haber una renovación muy fuerte Hay muchos pibes Que merecen una oportunidad Y el virgoncho Con un título en la espalda Va a empezar ese proceso Estadísticas finales del partido Amigos, Argentina Fue campeón Y muy merecido Lo vieron ustedes El virgoncho Metiendo chapa Ganamos todo con el Barcelona No nos fue muy bien En el City Vinimos independiente Campeones En las últimas fechas Contra todos los grandes Y ahora tenemos este gran desafío Tenemos este gran desafío Pero tenemos el desafío De incorporar jóvenes Porque el plantel Es riquísimo El plantel probablemente sea De los más ricos En la historia Desde el virgoncho El independiente Hasta te lo veo Álvarez Con atar rojito Y lo veo como muy mío Y tenemos que incorporar Central Lateral izquierdo Un volante por afuera Y otro delantero Pero el plantel Amigos El plantel Está rico de verdad Como pasa con todos Los jugadores campeones Los grandes De Europa Vienen a buscar A las figuras De Sudamérica Pero no va a ser el caso Hay tractor Por mucho tiempo más Yo creo que una temporadita más Lo vamos a poder tener Al tractor Amigos Antes de comenzar Algo que va a empezar A suceder a lo largo De esta temporada Es que la liga La liga argentina La voy a afrontar De lleno Y simulándola Absolutamente toda Porque me quiero enfocar En la copa sudamericana Y ir en busca De la copa libertadores Que se va a venir Porque fuimos Los últimos campeones Por eso Voy a meter en el equipo titular Mucho Pero cuando te digo mucho Mucho pibe Para elevar las medias A la reputísima madre A ver amigos Lando por derecha Jugador del club Vamos jodoneándolo Ante una posible partida Del tractor Alan Velasco Barco Soñora Álvarez arriba Le queremos explotar Su rendimiento También Nico Capaldo Le metemos muchas fichas Para crecerlo Vamos a poner este Villalba Acá Y tenemos un plantel Mucho más Juvenil Que el titular Que con el que voy a afrontar Y voy a jugar La mayoría de los partidos Este es el equipo mix Lo vamos a Te gustaría guardar Guardamos acá Guardamos los cambios Vamos a avanzar en el tiempo Tienen que empezar a venir ofertas Tienen que empezar a venir Ofertas riquis Gonzalo Verón A Los Ángeles Y Albertengo del Genk Esto Aceptado Albertanga se va Muchísimas gracias A Lucas Por su paso por el club Y acá Yo creo que Verón Nos vemos En Disney Segundo jugador Que se va Empieza la limpieza Y empezamos nosotros Tenemos mucho tiempo todavía A pensar en nuestras incorporaciones Atención Vino Racing Atención Racing Me viene a comprar a Chávez 33 años Chávez Chávez Muchísimas gracias Por todo Oferta aceptada Hermano Oferta aceptada Se empiezan a ir Muchos Y este cruza de vereda Atención acá El contrato vencerá De Bechia Vencen 12 meses 21 años Uruguayo Vamos a delegar Renovación Bien En lista de transferibles Barreto Bien Bien Se retira Fonte se retira Te traje para Te traje para hacer historia Hermano Fonte Te cagaste en el club Te cagaste hermano Ya otro Maki se va Biglia De verdad Equipo para enfrentar Nada más y nada menos Que a la América De Cali Vamos a la conferencia De prensa Previa al partido Para Esto sirve mucho Para levantar La moral del equipo Amigos Muy poca gente Claro Con esto del coronavirus Vista hay que mantener Un poquito la distancia No quiso Me acabo de enterar Ah otro que no quiso Firmar Bueno Se ve aparentemente Que los uruguayos Están en rebelde Los vendemos Y al carajo Pasar por un buen momento En el fútbol No es ningún tipo De circunstancia Que nos permita Estar confiados Venimos a jugar Versus un equipo Muy grande de Colombia Y hay que estar Muy atentos Bien amigos Esta fue la última pregunta Los dejo porque tengo A mi amigo Conra Y César Afuera esperándome Simulamos partido Frente a la América De Cali Que viene de ganar Empatar y perder Perder frente a Núñez Debe haber sido Quizás Por la Copa Libertadores No lo sé A ver Te pido por favor Cancha difícil Equipo muy grande Ganamos 1 a 0 Gol Del pibe Álvarez Vale con el minuto 1 Falló un penal Atención con eso Oferta de transferencia Por Gonzalo Verón Del Málaga Si Gonzalo Verón Se quiere ir al Málaga Yo Lo hace Atención Amigos Con lo que viene Porque tengo mucha fe Que esto va a ayudar Muchísimo De verdad En la suba De la media De muchos De estos jugadores Como por ejemplo Álvarez Que ya es titular En el equipo Confío plenamente Les juro En esta simulada Vamos a simular Entero No voy a jugar Ningún partido Por ahí algún clásico Si De De la liga argentina Porque quiero Que esto sirva mucho Ahí están Los pibes Para subir La media De los jugadores El objetivo Es quedar entre los primeros 5 0 a 0 No perdimos Sumamos un puntito Y es válido Martín Campaña No quiere firmar Contrato de renovación Tiene 31 años Y media 76 Y tengo Una oferta Ahora Del GEC El tema Es que me entrarían 5 millones Por campaña Y nosotros Podríamos sortear esto De esta forma Llegó el momento De darle La oportunidad A uno que me recomendaron Ustedes amigos A ver A ver A ver Aca Wilmer 22 años 77 Del millonarios Wilker Farinies Yo lo veo a Wilker Farinies Ya con esa sonrisa Y lo quiero en mi equipo No sé si a ustedes Les pasa lo mismo ¿Cuánto vale? 10 palitos 10 palitos Papá Ahí está Vale 9500 Le pongo 10 sobre la mesa Che dale dale Me estoy volviendo loquito Con esto Arquero de Venezuela De un equipo colombiano Afloje maestro Perdón Che ¿Me quedé más solo? Bueno A ver amigos Necesito su ayuda ¿Qué arquero voy a buscar? El que no me digan Usain Porque Usain Ya firmó con otro Kulú hace poquito Y no lo quiere vender Verón vendido al Málaga No hay problema Y acá se nos empieza a armar quilombo Pablo Hernández 33 años 5 millones arriba de la mesa Esta decisión También Quiero que sea de ustedes Volvemos con la plantilla titular Y salimos A cancha Para enfrentar En nuestro estadio Al América de Cali Ganamos 1 a 0 en Colombia Te pido por favor 3 a 1 Romero lesionado Me rompe mucho las pelotas Bien Equipo Bien Por favor Que Romero no sea más de un mes Juego lesionado 6 días Zafamos Se festeja Como ganar un clásico Contra Racing 11 vs 11 Si porque con 9 Se nos complicó Somos visitantes Frente a Rosario Central Esto es picante Pero como dije El objetivo es Que los pibes sumen El objetivo esta temporada es Entre los primeros 5 ¡Claro Marquito! Y que los pibes sumen ¡Clave! Estos 4 puntos El de 6 De la mano De los Bepis Ya tenemos rival Fluminense por Copa Y nos quedan esta cantidad De días De mercado de fichajes De ustedes Depende como voy a mejorar Este equipo Que la verdad Viene creciendo fuerte Venimos apostando Mucho a los pibes Arquero Y lateral izquierdo Si o si Medio campista Si o si Y necesito de sus nombres Siempre estoy haciendo El aguante Tratemos de que el arquero No valga Arriba de 10 palos Porque boludeces no Amigos Like, suscribirse El mercado de fichajes Lo terminamos juntos Y hoy Fuimos campeones de América Like, suscripción Es gratuita Los espero En el próximo video ¡Chau! 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 ¡Chau!